Haciendo todo pa' que seas feliz Y no mejora esa situación El tiempo corre y no se encuentra una solución La soledad ya no mandó un aviso Pero el corazón caso no le hizo El tiempo se agota y no sabemos qué está pasando Mejor hablemos claro y muy sincero Ambos sabemos que esto no es pasajero Tú sabes bien que eres lo que quiero Pero tu mente sigue poniéndome pero Mejor hablemos claro y muy sincero Ambos sabemos que esto no es pasajero Tú sabes bien que eres lo que quiero Pero tu mente sigue poniéndome pero Muchas preguntas sin respuesta y nadie las contesta Lo que no te suma a veces te resta Arriesgarlo todo pa' no ganar la apuesta Y decir la verdad al corazón le molesta Pensamos iguales pero en cuerpos diferentes En el chiste la maldad porque somos inocentes Algo que te duele a ti mi corazón lo siente Y todo se está acabando por culpa de la mente Todo es una confusión o una batalla Cegado por muchas cosas y no saber la falla No te pongas la camisa si no es de tu talla Y a veces ser directo la bomba está allá Mejor hablemos claro y muy sincero Ambos sabemos que esto no es pasajero Tú sabes bien que eres lo que quiero Pero tu mente sigue poniéndome pero Uno que se expresa y el otro calla Una palabra maldicha todo lo daña Una mirada perdida a nadie engaña Atado por muchas cosas o quizás maña Entregando todo pero no hay resultado Viviendo con la mente y daño del pasado Ambos son muy felices o está más que claro Porque juntos están bien a pesar de lo malo A veces mezclamos nuestros problemas o situaciones personales Donde no tiene nada que ver con nuestra relación Haciendo daño donde no lo hay Donde no hay que hacerlo Pero nunca es tarde para admitir un error Un tropiezo Porque si esa persona te ama Te entenderá Y te apoyará en la buena y en la mala Te lo hice Maximiliano Tampoco 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 Tampoco